Dale ahí, mueve esa nalga solo pa' mí Una vaina crazy, soy así Déjame aprender, baby, teach me Easy ahí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this ain't no race With the stamina, you better show that Bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la favela